¿Tuvo un accidente de bicicletas y resultó lastimado? Si usted ha sido lesionado en un accidente de bicicleta, puede tener derecho a recuperar los gastos médicos, pago de salarios perdidos, compensación por dolor y sufrimiento, pago de terapia física y rehabilitación. Las familias de los fallecidos en un accidente de bicicleta pueden iniciar una acción por muerte injusta y así recuperar sus pérdidas económicas y emocionales. Nuestra firma legal de SoCal Injury Lawyers ha representado con éxito a numerosas personas que han sufrido un accidente de bicicletas en el estado de California. Nuestra firma ha luchado con dedicación y pasión para asegurar que las víctimas de accidentes reciban la máxima compensación por sus lesiones. No tienes que pagar nada hasta que ganemos tu caso. La consulta es completamente gratis. Llámanos y recibe la atención que mereces.